Último momento, lo que faltaba, persiga delincuente a caballo, así, con el pingo. Exactamente, delincuente que había tratado de ingresar a un domicilio. Fijate, ahí viene, mirá, mirá cómo lo corre, le tira el caballo encima para tratar de dominar. Mirá, mirá, vamos, llanero solitario. Sí, más o menos. ¿Y sí? Escuchame, varias veces vimos que roban arriba de un caballo. Ahí te lo persigue, ahí está. Noble el pingo, ¿cómo se llama el pingo? Mirá cómo lo persigue. Mirá, 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 quedate quieto ahí. Ah, quedate, tira el pingo encima, mirá. Y el delincuente tiene un cuchillo. Ah, tiene un cuchillo. Tiene un cuchillo, exactamente, mirá. La concha de tu madre, la concha de tu madre, ¿te gusta andar robando mujeres? ¿Eh? Hijo de puta, puto te enganché la concha de tu madre. Ah, el caballo le dice eso. Dale, corre, putito. ¡Lica! Así se lo mete a tu hijo de puta, pechazo. ¡Manda de hijo de puta! ¡Ah, pechazo! La concha de tu madre, tiene un 9 años, hijo de puta, no te da vergüenza de robar. No, evidentemente. La concha de tu madre, no tienen un cuchillo. El delincuente zafo porque vino la policía. Zafo de milagro porque él le tiraba el pingo encima. Exactamente. Ahora, el gaucho, bravo, ¿eh? No, no, mirá cómo lo corre. Sí, sí, sí. Lo viene corriendo. Eso es tecnológico porque le filmó todo. Agarró el celular y filmó todo. Exactamente. Mirá cómo lo sigue. Para mostrar al delincuente, fíjate vos cómo lo persigue. Ahí lo persigue, ahí lo persigue, mirá. El delincuente corre más que el caballo, te digo, pero... Y del julepe que tenía. Sí, exactamente. Del julepe que tenía. Fíjate, le van a pegar la vuelta. Se le llenó de pregunta cuando vio al pingo. Y yo creo que sí. Dijo, ¿me va a tirar el pingo encima? Sí, exactamente. A ver, a ver, a ver, mirá, mirá, mirá. Fíjate, mirá. Dice, bueno, tranquilo, ya está. Ahí ya, basta. Se cansó, dice. Sí, sí. Ya está. Está bien, no lo hago más, le dice. Pero fíjate que en la mano tiene un cuchillo. Ah, no lo hago más. Lo sigue. Sí. Y ahí es donde lo vemos acá, ya. A ver qué dice el del pingo. ¿Te gusta andar robando mujeres? ¿Eh? Ajá, hijo de puta. Puto, te enganché la concha de tu madre. Ah, el puto lo enganché. ¡Risco! ¿Qué? ¡Risco, dale, corre! ¡Risco! 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 ¡Risco, bien, pichazo! ¡Manga de hijo de puta! ¡Risco! ¿Qué dominio tiene el animal, el hombre? ¡Risco!